Bueno, el papel de la mujer en esta producción es el papel más importante. Siento que las mujeres la subestiman muchísimo, todavía en muchos aspectos, pero en esta serie sobresalen. Es Girl Power, no hay damisela en apuros ni en peligro. En realidad, los hombres son los que están en peligro y somos nosotras las que le salvamos a ellos. Eso me parece que es la realidad, que hay un equilibrio. Me encanta, me encanta poder actuar una de estas mujeres, una de las Villamizar, con una historia tan moderna, porque por ahí hay amores y cosas muy modernas, que digo, está bien tocar estos temas, está bien mostrar a la mujer arriba de todo y mostrarnos fuertes, mostrarnos como hay entrenadas, espías, que podemos con un español de un metro ochenta, un metro noventa. ¿Por qué? Porque es verdad, nosotros las mujeres podemos con todo. Así que a todas las mujeres les va a encantar esta producción. Y a los hombres, obviamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!